¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal, Frankie Soto Music. En este video les traigo cuatro terminaciones fáciles para principiantes en el tono de Re mayor con ritmo balsiado 3-4. También tengo un tutorial con terminaciones con este mismo ritmo pero en el tono de Do mayor. Si se lo perdieron les voy a dejar el tutorial como el primer comentario de este video y también en la descripción. Antes de comenzar el video quiero agradecer a Guillermo Canales por la donación que hizo a través de Paypal. Eso apoya bastante al canal, muchas gracias amigo. También los quiero invitar a que le den un like a este video ya que esto ayuda a que este video sea recomendado a más gente. Y también esto ayuda bastante al canal. Nos vamos con la primera terminación, va a ser un simple adorno y después un rasgueo en Re mayor. Se escucha así en tiempo normal. Ok, entonces el adorno es... Golpe en la quinta cuerda al aire. Segundo traste, quinta cuerda. Cuarto traste. Y rasgueo en Re. Última vez. Ahí va. Una terminación súper sencilla. Ok mi gente, nos vamos con la segunda terminación. Esta comienza igual que la primera. Re. Nada más que vamos a dar un rasgueo en La con séptima y otro en Re. Entonces la terminamos así. Es Re. La siete. Re. Última vez en tiempo de espacio. Adorno. Re. La. Re. Tiempo normal. Fa. Facilita. Ok, nos vamos con la tercera terminación. Igual va a ser un adorno y después un rasgueo en Re. Se escucha así en tiempo normal. Re. Re. Vámonos de cuerda por cuerda. Comenzamos en la tercera cuerda. Cuarto traste. Segundo traste. Al aire. Cuarta cuerda. Cuarto traste. Segundo traste. Y rasgueo en Re. Ok. Vámonos en tiempo de espacio. Re. Adorno. Última vez. Tiempo normal. Ahí va. También lo pueden ir disminuyendo de velocidad. También se escucha bonito. Ok, nos vamos con la cuarta y última terminación fácil en Re. Esta la vamos a comenzar igual que la tercera terminación. Pero igual le vamos a agregar un rasgueo en La con séptima y otro en Re. Para terminar. Ok, se escucha así en tiempo de espacio. Tiempo normal. Tiempo normal. Otra variación de esta terminación se escucha así. Dos rasgueos en La con séptima y terminamos con un rasgueo en Re. Ok, ya para terminar el video vamos a dar una pasada a las cuatro terminaciones. Nos vamos con la primera. Ahí va. Segunda terminación. Tercer terminación. Tercer terminación. Cuarta y última terminación. Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.